¿Cuánta agua tenemos que tomar para quemar las calorías que consumimos? Siempre nos han dicho que lo ideal es tomar 8 vasos de agua al día. ¿Será esto cierto? No me acuerdo. El consumo depende del peso de cada una. Entonces, hay una fórmula muy sencilla. El número de kilogramos que usted pesa lo divide entre 7. Y eso le va a dar la cantidad de vasos que debe tomar diariamente. Veámoslo con un ejemplo. Si usted pesa 60 kilos, divida eso entre 7. Eso le da 8.5. ¡Ja! Soy muy buena en las matemáticas. Entonces, ¿qué significa que tiene que tomar 8 y medio vasos de agua?